Las mejores canciones que hicimos en Facuesta, sin igualdad, vamos a ir buscando ser parte del sol. Al sol, arrastrado por la marea, no encuentro nada más que inconsciencia, busco, es capaz, sigo buscando ser parte del sol. El sol, como el cielo necesita a Dios, a Dios, sálvame de las carencias de ayer, de ayer, sálvame de las carencias, 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 sálv ¡Adiós! ¡Adiós!